San Juan de los Morros es la capital del estado huárico en Venezuela. Es prácticamente la puerta de entrada a los llanos centrales, pero sin llegar a ser propiamente los llanos. Su geografía es muy particular ya que prevalecen montañas que lo rodean. Su población es de 120.111 habitantes según el censo del 2011, siendo la ciudad más poblada del estado huárico luego de Calabozo. La Plaza Bolívar de San Juan de los Morros se encuentra ubicada entre la avenida Sandra y Sineño, entre el San Juanote, la Catedral, la Gobernación y la Alcaldía. Este monumento importante fue inaugurado el 24 de junio de 1935. Su forma es rectangular, cuenta con unas carnerías en forma de X y cuatro ovarias verdes. Y en el centro se encuentra ubicado el Sindón Bolívar. La comunidad le otorga gran valoración porque aquí se celebran fiestas patrias, populares y religiosas. Además, se hace reconocimiento al monumento en honor a San Juan Bautista, conocido como San Juan. Buenos días, mi nombre es Moisés Suscategui y yo les voy a hablar sobre el punto que me tocó a mí y a mí nuestra compañera Juliana Cordero. Bueno, el monumento San Juan Bautista es una colosal estructura conmemorativa a Juan el Bautista, realizada completamente en concreto. Levantada a un costado de la Plaza Bolívar, ciudad comúnmente llamada San Juanote, cuenta con 19.8 metros de altura, es una de las estatuas más altas de Venezuela. Fue construida por el mandato del General Juan Vicente Gómez en 1933, como un presente para la ciudad cuando se decretó como capital del Estado Huarico. El monumento fue tallado entre 1964 y 1935, sobre el Cerro El Calvario, ubicado en el centro de la ciudad. Juan el Bautista es el santo patrón de la ciudad de San Juan de los Morros, que desde 1934 es capital del Estado Huarico. Previa disposición del dictador General Juan Vicente Gómez, las legislaturas decretaron un trueque de pueblos y territorios. Aragua le siguió San Juan de los Morros a Huarico, y este le consiguió a las poblaciones de Taguay y Barbacoas. A partir de entonces, San Juan de los Morros pasó a ser la capital del Estado Huarico. Durante su visita a los baños termales de San Juan, Gómez le prometió al municipio un monumento en honor al santo patrón, como respuesta a las promesas de los políticos de tener un gran San Juan socioeconómico. Entonces, el dictador presentó el obsequio y dijo, ustedes nos dieron un gran San Juan, y aquí les traigo el San Juanote. Desde entonces, el monumento ha sido apodado San Juanote, cuyo nombre también es propio de una vecindad del distrito vecino Valle de la Paz. Alrededor de la Plaza Bolívar encontramos la Iglesia San Juan Bautista, que fue fundada el 26 de mayo de 1780. A lo largo de su historia ha tenido 76 párrafos, en los cuales 68 han fallecido. El actual sacerdote es el Monseñor Raúl Alfredo Ascanio Chirinos. Gracias.